Antes de ayudar a otros. En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias y sigan la guía de luces a lo largo del pasillo, hasta la salida más cercana. En caso de evacuación o actualización, este avión cuenta con seis salidas de emergencia, dos en la parte posterior, dos sobre el ala y dos al frente. Algunas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, deberá quitarse los apagos. En caso de un evacuación o de la agua, este avión tiene seis subversores de exceso, dos en la parte, dos sobre el ala y dos en la frente. Algunos exces son equipos para la salida. Tienes que retirar tu chute antes de usarlo. Localiza la salida más cercana a su asiento. Para su apertura consulte en el sistema de seguridad. Localizado en la bolsa de respaldo frente a usted. Localiza la salida más cercana a su asiento. Localiza la salida más cercana a su asiento. Proveλα de breathing. Salida más cercana a su asiento. Otro y desismos estábamos a su asiento. Un partido contra el auto des Fin a la salida más cercana a su asiento. Gracias. 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 Gracias.